Lo que nos está llamando la atención es que esta ola de calor en particular tiene varios días, de hecho arrancó el 13 de diciembre y viene extendiéndose, estamos en 11 días de ola de calor entonces dijimos, a ver, otros años que haya habido olas de calor tan largas y no encontramos, mira, vamos a empezar a hacer el recorrido 1945 duró 3 días, estamos siempre hablando de temperaturas superiores a los 36 grados, 1945 3 días, 1957 también 3 días, 1971 5 días en el 87 más cercano 3 días, 2003 3 días de ola de calor la más cercana que encontramos fue en 2005 con 8 días y tenemos acá nuestro récord 2013 con 11 días de ola de calor y alerta roja, no se decretaba alerta roja en Capital Federal desde 2007